En el día de hoy que es viernes, viernes 23 de agosto del año 2019. Como cada viernes, pues nosotros tenemos la presencia de Marilisa García, quien es la encargada de ponernos al día a ustedes y a nosotros de lo que pasa en el mundo del arte y el espectáculo en este segmento de Farándula Autodivial. Asumo que Marilisa tiene muchas cosas interesantes que compartir con todos ustedes, sobre todo, verdad, claro, es un asunto de ella la que va a entrar en detalle con ese tema y es, bueno, la única actividad, el único premio que tenemos nosotros en toda esta región del Nordeste y por qué no, podríamos también extendernos un poquito más y es el SF en el Agacin Award. Así es, lo dije bien, ¿verdad? Hemos ido creciendo en el inglés, ¿se quiere? Sí, se nota. Entonces, en algunos minutos estará con nosotros ya Marilisa García, hablándonos de ese y otros temas, porque hay muchos temas, sobre todo en la Farándula, en el arte, en este momento, producto de todas estas situaciones que se han estado dando en los últimos tiempos, no solamente aquí en San Francisco de Macorís, sino en todo el país. Así que, cuando estemos listos, señor Edward Allá, pues nos hace una ceñita inmediatamente por nosotros, ya Marilisa, a punto de compartir este importante segmento con nosotros. Mientras tanto, decirles que la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, pues para el día de hoy viernes, pronostica que estará lloviendo en el país. Estarán cayendo algunos aguaceros y yo creo que producto de esta ola de calor, ese que ha estado haciendo en los últimos días, es algo interesante, que siga lloviendo para refrescar la temperatura en nuestro país, que ha sido impactado por un calor sofocante en los últimos tiempos. Así que, en el día de hoy, pues, dice ONAMED que estarán cayendo fuertes aguaceros. En otro orden, se quería, antes de pasar a nuestra compañera Marilisa García, tú sabes que los implicados en el caso de Odebrecht, pues, impusieron tener la intención de que ciertamente no pudieran ir a juicio de fondo, ¿verdad? Pero este procedimiento que ellos interpusieron, pues, fue rechazado por parte de la Suprema Corte de Justicia. Lo que es inminente, que ya va a ser el próximo mes, pues, se inicia este proceso, donde están involucrados unos seis exfuncionarios y algunos legisladores, en este caso, de Odebrecht. Así que, esa es la situación en el caso de Odebrecht en este momento. Así que, habrá juicio para estos seis que son los que quedan, ¿verdad?, dentro de este escándalo de Odebrecht, porque estaba, ¿cómo se llama ese que? ¿De Nahuas? ¿Senador? Senador. Vázquez. Vázquez. Pero este fue ya dejado fuera de este expediente que ha estremecido, no solamente la República Dominicana, sino toda el área de Centroamérica, este caso... Y Sudamérica. Odebrecht, sí, correcto. Ahí está. Casos donde que han habido presidentes... Actas suicidados. Actas suicidados. Y muchos, algunos detenidos, vicepresidentes, funcionarios de todos los niveles han caído en Centroamérica. En todos los países. Correctamente. Excepto, aquí, que los que tenemos directamente implicados y sometidos son esos seis, ¿verdad? Pero todavía no... Pero no te preocupes, que Jan Alain está investigando. Ok. O sea, que esa acción que se produjo el pasado lunes fue, el martes, esos cincuentas... Que, óyeme, ¿cómo le llamó nuestro compañero Ramón Antigua? Él no le llama allanamiento, sino allantamiento. Le llamó Ramón Antigua, sí. Los allantamientos que hizo Jan Alain, porque ese allantamiento lo que produjo fue... Bueno, eso se hizo antes, de avisarle de que eso se iba a hacer y eso fue lo que trajo como consecuencia. Que en el día de hoy, César, el abusador, el principal implicado, ¿verdad? Y cabeza de esta red de narcotraficantes a juzgar por lo que dicen las autoridades, pues en el día de hoy todavía no se sepa el paradero y dónde está. Sin embargo, hoy sale, refleja la prensa, que ya está todo listo, dice el procurador, para extraditar a César, el abusador, pero sin César. Está todo listo menos César. Todo está listo, menos al que deben enviar. Ya está el espacio, el asiento, ¿verdad?, en el avión y todo el proceso legal para extraditarlo. ¿Por dónde está César? Víctor, no sé si tú comentaste aquí que una de las personas implicadas en esa banda, en ese expediente, vivía aquí en San Francisco de Macorís, tenía un apartamento en un residencial aquí. Sí, que aquí mi hijo fue acá, viniendo a lo buscaron y se vinieron a buscarlo, sí. Y me dicen que era una persona, o sea, que ni llamaba la atención ni nada. Sí, porque es que también, Ezequiel, yo entiendo que a ese nivel son sumamente inteligentes, porque el señor que manejaba la contabilidad, que era el encargado de que esos recursos fuesen distribuidos de una manera de ocultarlo lo más, ¿verdad?, que todo pasara desapercibido. También dicen que ese señor vivía una vida muy discreta, lo que decían de él era un profesional de éxito, ¿verdad? O sea, porque claro, manejando negocios como eso, pues es lógico que tú prosperes. Pero lo que quiero decir es por el perfil que él tenía y lo que se ha dicho, que era una gente con un perfil bajo y que se tildaba de que era un profesional de éxito, pero, o sea, cuando tú haces los comentarios del señor de aquí, de una gente tranquila, bajo perfil, que tú no te puedes imaginar, que tú estás al lado de uno de los principales capos del narcotráfico en toda esta zona. Increíble. Bien, vamos entonces a pasar, vamos a la pausa para entrar con Marlisa o pasamos directo. Bueno, dice Amélie que pasamos directo. Directo y en vivo. Así es, ya está lista nuestra compañera con el segmento de Farándula a otro nivel como encargada de ponernos al día con lo que pasa en el mundo del arte y el espectáculo. Marlisa García. Adelante. Pero obviamente a mí no me van a dejar sola esta mañana, porque vamos a seguir hablando de este caballero que ha dado mucha noticia, no solamente a la Policía Nacional, sino también a nosotras, las personas que hacemos farándula, porque nos preguntamos, ¿qué va a pasar ahora con muchos de esos artistas que eran patrocinados por este señor? O sea, estamos viendo que hay fotos que lamentablemente no se pudieron borrar, pero vimos a un Alfa, a un Mosa la Para, a un Arcángel, a un Farruco, a un Omega, compartir con este señor, a un mismo David Ortiz. Quizás un ejemplo, yo puedo decir, quizás no tenga ningún parentesco y pueda ser un fanático más, que le pida una fotografía, pero en el caso de Al Alfa, que compartía mucho con este señor, yo dudo mucho que no supiera lo que se estaba dedicando este caballero. Entonces yo considero que hay algunos artistas que debieron investigarlo, que estaban envueltos y cercanos a este individuo. También vimos fotos con Dari Yankee, pero la foto de Dari Yankee se nota que este caballero estaba en un concierto y le pidió una fotografía, porque estas fotos como que uno puede percibir cuando hay una amistad o no. Vamos a ver qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que el mundo de las discotecas en Santo Domingo cerró totalmente. Estos artistas están ya viendo y buscando dónde presentarse, porque, señores, lo quiere el Alfa, Omega, muchísimas personas del mundo. O sea, Marlisa, que van a volver los conciertos populares, ¿verdad?, para poder tener espacio. Para la contestación. Estamos hablando que fueron más de 10 discotecas, donde cada noche, un ejemplo, vamos a suponer, el mismo Alfa se presentaba en 7, 8 de ellas en la semana. Atención los que por esta razón tuvieron que salir del negocio de contratar artistas y hacer eventos. ¿Cómo es? Esta es una oportunidad. Pueden hacerlo. Pueden volver. ¿Regresen? Mira, Marlisa, una persona que estaba en Latin Music, allá en el este, en el fin de semana, me dijo que estaba en un concierto y que, casualmente, viernes, sábado, otra semana. O sea, eso no se ni siquiera, hoy, hace una semana, quizás, uno de los artistas, los principales artistas, le mandó su saludo en vivo, el señor, el señor, el señor, César, César. No, no, no me dijeron el nombre, porque la persona que me lo dijo, no, no, no. Pero le mandó aquí, gracias a mi hermano, fulano de tal, que está aquí en el público, y le mandó su saludo. Entonces, es como que, yo siento como que este tema con este caballero, es como, parece una película, una novela. O sea, yo me voy como para la reina del sur, que es admirada y querida, pero al final... Lo que yo quisiera saber, ¿por qué el apodo del abusador? No, y yo lo que me pregunto es... Por la canción que hay en reggaetón, hay una canción que dice, el abusador, ya, por eso... O sea, tú sabes que, yo me pregunto también, si lo subo al Teno, cuando lo llamaba, le decían, dígame, señor abusador, ¿en qué puedo ayudarle? Bueno, acabiendo del tema, ustedes saben que recientemente ya tenemos nueva reina para el Miss República Dominicana, la joven que representó a Punta Cana. Ha dado mucho de qué hablar, porque tiene que tener una belleza muy dominicana, es una belleza diferente a lo que se está acostumbrado a ver de reinas. Aquí la estamos viendo. Tengo otra fotografía de ella, que es cuando fue coronada, que está totalmente diferente. Ella se llama Clau Vils, algo así, porque hasta el nombre es como medio extraño. ¿Por qué ha dado tema? Cuando la gran favorita era la romana, por su físico, una morena también, de ojos claros, muy bonita, también con la belleza típica dominicana, pero un poquito más delicada. Y el tema está, no queremos aquí ser como lo han hecho en otras páginas que la han atacado, le han dicho fea, le han dicho esto, le han dicho lo otro. Lo que sucede es que al final del día, dicen que ya el Miss República, el Miss Universo ha cambiado, que no se busca el físico. Al final del día, señores, es un concurso de belleza. Es un concurso donde gana la más bonita, no la más inteligente. Y ha quedado demostrado, cuando ganó Miss Colombia, que no fue la mejor respuesta, pero sí fue la más bella. Entonces, yo entiendo que esta joven todavía hay que prepararla, tanto físicamente como también en el manejo, en todo lo que tiene que ver con su inteligencia. Hay que todavía trabajarle más y también trabajarle mucho más lo que es la imagen. Pasemos a la siguiente foto, por favor, de esta joven. Esta fue la manera, no, la otra foto que tenemos al inicio. Esta fue la manera en que la joven salió a hacer su media tour. O sea, estamos viendo que ella todavía tiene los rizos cuando ganó el Miss República Dominicana, ya unos rizos maltratados. O sea, yo considero que ella no salió a hacer un media tour como debería, como la Miss República Dominicana que debería. Ella es bonita, no es una morena fea, es una morena bonita, pero yo entiendo que para ser una reina de belleza, tiene que verse reina y producirse un poco mejor. Tú me permites emitir mi humilde consideración, ¿verdad? Porque no quiero que digan, Marilisa dijo que es fea, porque ahora están con este bullying y estas cosas que están... No, no, no. Esa es tú, esa es tú, tú... No, que me acaban después. Correcto, no. Pero déjame yo emitir mi humilde opinión y déjame decirte que lamento diferir un poquito de ti con respecto a esa niña. Si bien es cierto que los concursos de belleza, en el Miss República Dominicana, en su esencia lo que buscan es belleza. Exacto. Pero parte de la evolución, como ha ido evolucionando este tipo de concurso, que ha ido mezclando, la belleza también con el cerebro. Porque recuerda que ella nos va a representar a nosotros como país, como nación, así como las otras. Entonces, si tú combinas la belleza con el nivel de formación que ella tenga, hacen una sinergia perfecta, podríamos decir. Lo que yo vi de esa niña es, en términos del nivel que ella puede tener, el nivel de formación, fue la mejor elección. Vi otra entrevista posteriormente a esa que ella hizo en un programa que participó. Oye, y ahí fue que ella me confirmó eso que yo le decía a Maribel la noche que la estaba viendo. Yo estaba con, como tú dices, con las romanas. Y incluso, dentro de las seis finalistas, salió la de Duarte. Sí. ¿Tú ves? Y yo le dije a Maribel... A mí me gustaba, Romana... La corona estaba entre ella, Punta Cana, Romana y Distrito Nacional. Bien. Entonces, para no quitar, robarte el tiempo del tuyo, Marilisa. Yo le decía a Maribel, cuando estaban las tres finalistas, yo le decía, óyeme, por muchas razones, va a salir Punta Cana. Porque incluso se ha dicho en medio, cuando dice que... Yo oí un señor hablando como media hora de eso. Él decía, no es mi República Dominicana, porque usted sabe que Punta Cana es otro país dentro de nuestro país. Ahora es mi Punta Cana. Alguien atacando fuerte. Parece que se ha dicho, decir que no es mi República Dominicana, sino como es de esa zona, que es mi Punta Cana. Además, recuérdate, dónde está Punta Cana y lo que ha estado pasando en los últimos meses de Punta Cana y nuestro turismo. Yo digo, óyeme, son un asunto de estrategia. Aparte, ella tiene la condición, el nivel para ser reina y es de Punta Cana. Eso no va a nosotros. Ella tendrá el nivel intelectual, Víctor. No, no, que eso te hacienda. Pero al final del día, el Miss Universo elige a la mujer más bella. Es un concurso de belleza. No es un concurso de inteligencia. Pero ella es bella. Ella es bonita, pero no es el prototipo que se busca en el Miss Universo. Para no encontrarnos, para no seguir... Verá, Marilisa, cuando esta niña o esta otra esté... ¿Dónde la se va a celebrar el Miss Universo ahora? No, no sé. Ok. Póngalo usted quiera. Que se pare de representar nuestro país. Que le pregunten en esa sesión de preguntas. Nosotros debemos sentirnos orgullosos de la respuesta que ella ve. Sí, nos sentimos orgullosos. Si enviamos una pipiota, vamos a recibir respuesta a la pipiota. Nos sentimos orgullosos porque inclusive cuando ganamos aquí, Miss Duarte, tengo entendido que a nivel intelectual, ella era la más inteligente de las misas que ha pasado por República Dominicana, por encima de Amelia Vega. Y no ganamos. Es una mujer muy bella. Porque es que al final del día se busca belleza. No gana a la más inteligente. Pero que no tenía que ganar. Y se ha demostrado. Porque va a un concurso, Marilisa. Entonces, a mí lo que me molesta de Magali es que ella espera que esté cerca el Miss Universo para seleccionar a nuestra reina. Donde no hay tiempo ni para prepararla ni físicamente ni también si no es muy amueblada del cerebro tampoco da tiempo para amueblarla. Cuando el Miss Venezuela, ejemplo, el Miss Universo es hoy, sacan a la reina al otro día y ella es el Miss Venezuela ya. Pero ellos la preparan durante todo un año. Inclusive le enseñan idiomas y todo eso. No sé si esta joven esté preparada así. Ella es bonita. Ella es una mujer bonita. No una belleza que digamos wow, qué bella. Es una mujer bonita. Es una murana muy bonita con un pelo muy lindo y también tiene un cuerpo muy bonito. Pero no es la típica belleza de Miss Universo. Amor no quita conocimiento. Hay que apoyarla porque ya ganó. Es muy preparada. Es bonita. Pero no va a ganar el Miss Universo, Víctor. Ahora, de que va a entrar en el top, va a entrar en el top. ¿Por qué? Porque está dando desde ahora por el mismo físico. Pero no va a ganar. Y ojalá que gane. Ojalá que gane y sea ella la que traiga la corona, la segunda corona en República Dominicana. Pero se ha demostrado en el Miss Universo. No gana la más inteligente, gana la más bonita y la que le produzca más dinero a este concurso. Lo digo por Miss Colombia que dio una respuesta que yo dije no, ya se murió. ¿Y a quién coronaron? A Miss Colombia porque es Miss Universo la mujer más bella del mundo. No la más bella e inteligente, la más bella. Ese es el problema del Miss Universo que no es como belleza por un propósito como Miss Mundo. En Miss Mundo no gana la más bonita sino la que mejor se desembova durante todo el concurso. Por otro lado, siento que ha sido una falta de respeto lo que han hecho con el señor Jochi Santos, con Divertido con Jochi. Ahora también, yo siento que nosotros como figuras tenemos que entender cuando ya nuestro tiempo también pasó y cuando ya hay un ciclo que hay que cerrar. Divertido con Jochi ha tenido demasiadas bajas en menos de un mes. Ha sido movido, ha sido reducido, lo han sacado del aire. Inclusive el pasado domingo no salió al aire por problemas técnicos. Yo lo que nunca voy a entender es cómo es que un programa pregrabado que se graba los jueves no puede acelerar por problemas técnicos porque siempre los problemas técnicos se pueden dar. Pero justamente en ese horario y con un programa pregrabado. Entonces, luego de que se hicieran muchos comentarios de que se hablara sobre la salida o no salida de Divertido con Jochi de Telemicro, el mismo Jochi Santos lo confirmó haciendo público esto, con esta fotografía. Buenas tardes, mis queridos amigos, la prensa, patrocinadores y público en general. Por este medio, quiero informarles que a partir del hoy, domingo 20 de agosto, o sea, perdón, 20 de agosto de 2019, el programa Divertido con Jochi no se transmitirá por Telemicro Canal 5. Como ustedes saben, entre el canal y nosotros diseñamos una estrategia que se venía coincidiendo desde hace un tiempo, pero lamentablemente no funcionó como todos consensuados. Quiero retirar, quiero reiterar que nunca nos hemos sentido desconsiderados por la administración de Telemicro, todo lo contrario. Esto ha sido un proceso de mucho respeto y mucha altura. Gracias por todo su apoyo, por su muestra de cariño y solidaridad. Gracias al licenciado Juan Ramón Gómez Tías, a Telemicro Canal 5 y toda su directiva. Nuestros compañeros y técnicos del canal por estos cinco años en planta televisora. Wow, cinco años, yo me lo encuentro como mucho. Bueno, ya el programa Divertido no está al aire, se está buscando canal, se rumora y se comenta que puede ser el canal 9. Mucha gente ha criticado el horario que le bajaron a Jochi Santos, pero recordemos que Jochi Santos inició haciendo televisión tarde de la noche junto a Eduardo, su compadre que ya hoy lamentablemente ha fallecido. No sé qué va a pasar. Yo lo que sí siento es que Divertido con Jochi yo creo como que ya cumplió su ciclo, lo que yo entiendo. Él puede tener un proyecto nueva vez, pero siento que ya Divertido como pasó con el gordo de la semana en aquel momento que Freddy entendió que cerró su ciclo, que terminó su ciclo, agarró, empezó con milagros y después terminó con un programa solo de noche. Es lo que yo entiendo. Me refiero a Chevering Night como que no ha tenido el impacto. Exactamente, como que no ha tenido el impacto que se esperaba. Hay ciclos que se cierran y hay que aceptarlo. Es lo que yo entiendo. Entonces, esa estructura nueva que son tantos presentadores, yo veo mal. Un domingo no sale Eduardo ni Albert Mena. Otro día sí salen. Otro domingo porque la hora y media que le dieron no les daba para que todos esos talentos que tiene Jochi Santos tuvieran participación. Y eso yo me lo encuentro muy mal en esa parte. Eso es correcto. Además, esa respuesta de Jochi, ahí tiene su chingo. Y mira lo que le manda a decir el Pachá. No, es una burla. A Jochi Santos. Señores, hay mucha gente que son insultos o una burla, pero ¿qué ustedes esperan del Pachá? Vamos a ver de un prontito, por favor. Bueno, el punto es que él dice que le va a regalar una hora de su programa a Jochi Santos. Que le va a ceder. Que le va a ceder una hora de tres a cuatro. Ustedes saben que al final del día esto es para él buscar suyo. Por otro lado, felicitamos a la película ¿Qué león? Que será la primera película dominicana que se va a estrenar y va a estar presentándose en la plataforma Nextflix. O sea, esto pone en el ojo al cine de la República Dominicana. Obviamente, no estoy hablando del cine de Robertico, al buen cine. De que ya las películas dominicanas se han tomado en cuenta para estar en esta plataforma Nextflix que está revolucionando. Así que felicidades para la gente de Nextflix. Perdón, de qué león que ya va a estar esta película. La primera película dominicana. No, nunca pensé que fuera qué león. Pensé que quizás fuera otra película con mejor corte y con mejor producción en cierto punto. Porque al final qué león el atractivo es Clarissa Molina y Ozuna. Pero no es una historia que digamos wow, qué historia como la tiene José María Cabral el mismo Pinque Pintor entre otros grandes productores de la República Dominicana. Por último, felicitar a los encargados de SF Magazine Awards el pasado jueves fue una presentación que cada año se está mejorando mucho. Vimos a nuestras estrellas brillar. También estamos viendo el apoyo de artistas a nivel nacional que cada día se dan cita. Tengo entendido que este año mejor hubo que parar a los artistas de fuera que quieran estar presentes porque ustedes saben que eso lleva una logística de manejo para poder recibir a esas artistas reconocidos de nuestro país. Felicidades a Emilio Minicucci y el NPRICEN por los SF Magazine Awards 2019. Víctor, gracias. María Elisa, gracias, gracias como siempre por ponernos al día con lo que pasa en el mundo del arte y el espectáculo. Hubiésemos querido tener más tiempo con María Elisa porque por eso me faltaron noticias. Sí, 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 claro, y además esa interacción que hace todavía más interesante tu segmento. Gracias por estar con nosotros María Elisa y nos vemos el próximo viernes si Dios nos lo permite. Vamos a una breve pausa porque ya está con nosotros Rafael Soriano, hijo, quien es el presidente de la feria mayorista, sobre todo en esta que es especial porque está cumpliendo sus 25 años de fundación, esta expoferia. Vamos a la pausa, regreso y venimos con Rafael Soriano, hijo.